Tengo, como yo, millones de cubanos, esperanza que todo el partido actualmente, nuevas generaciones viviendo al partido, y especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante, digo más a veces de la cuenta, tiene que pasar de vez en cuando igual que ustedes, es decir que, tengo el corazón ya 91 años para cumplir el 3 de julio, lleno de alegría. Gracias. 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 Gracias.